25.000 viviendas en 4 años. Juan Schiaretti encabezó una reunión con autoridades del Gabinete Provincial y del Banco de Córdoba para avanzar en el proyecto de nuevas unidades habitacionales destinadas a familias de clase media y de sectores vulnerables de capital y el interior provincial. ¿Ves? Entre todos podemos y hacemos más.